hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet acaba de terminar la edición 107 de las 500 millas de indianapolis una absoluta locura tras casi cuatro horas de carrera fue realmente impresionante tres banderas rojas una locura en una carrera que arrancó bastante bastante tranquila pero sabemos que en indianapolis cuando se empiezan a cortar las vueltas cuando empieza a quedar poco tiempo todos se vuelven prácticamente locos y fue una salvajada lo que pasó en las últimas 20 25 vueltas en el indianapolis motor speedway bueno vamos a detallar todo lo que se dio el día de hoy antes de invitar a suscribirte al canal dejadme un like y activa esa campanita si no te perdes nada de indicar de fórmula 1 como estamos siempre a full en el canal y ya me meto de lleno con el inicio no en el cual bueno lo primero fue un problema para graham reichal que reemplazaba justamente a steve wilson en el auto número 24 que tuvo que agarrar dos vueltas abajo porque no se prendió el auto cuando lo quisieron prender en la parrilla y largó justo antes de que relarguen todos bueno se le complicó y fue una alargada limpia en la cual tuvimos buenos movimientos de dixon de rosy de island de power había buenos movimientos algunos de perder un poquito más otros un poquito menos y los primeros steam fuera tranquilo primer segundo tercer steam fueron bastante tranquilos todos guardando posición ahorrando combustible el que más se complicó en el primer steam fue dixon que tuvo una vibración al neumático delantero izquierdo que prácticamente parecía que iba a salir volando como vibraba ese auto paró antes pero no terminó afectando después tanto al resultado final en el segundo steam tuvimos a katherine lee que casi es un desastre en el box cuando paró se le puso de costado el auto que se lleva uno de los de seguridad después bueno se veía en el tercer steam que ya los mclaren se ponían muy fuerte no con el tema de los overcats de parar una dos o tres vueltas antes ahorrando combustible el líder en el liderato de la carrera te hacía consumir más combustible mientras que el tercer y cuarto auto iban ahorrando muchísimo más y hacían vueltas de diferencia prácticamente llegó la primera bandera amarilla en la vuelta 92 donde vivimos con un momento de tony canan pasó a 370 kilómetros por el pasto a la salida de la 2 mientras takuma sato venía lento y por ahí vemos que reyhals se tira por adentro con este y rob rob se va ancho se va sobre el marvul sobre ese desecho deja los neumáticos no tenés grip se va prácticamente a la pared y ahí fue la primera bandera amarilla lo cual fue una maniobra de carrera me parece a mí bueno ahí que pasaba se anulaba toda la diferencia estrategia no todos paraban entonces todos quedaban igual en combustible en neumático en ese momento agustín canapino le dieron un drive through por limit and pit pero llegaría el cuarto steam donde relanzaba a ilo del piloto junco racing primero porque justo ante la amarilla había parado lo cual lo pasó de la vigésimo quinta posición a la primera posición al auto del número 77 del equipo argentino y realmente le vino bien en ese momento que pasó chocaron jertegro ya en boxes también en la parada después del relanzamiento no entonces ese cuarto steam ya empezaba a ser un poquito caótico mientras que teníamos una relargada enorme de mar de marcus ericsson en la cual pasaba a cinco autos en la relargada no porque en indicar cuando se baja la bandera verde es donde ya se puede pasar auto ya te puede salir de la fila no es que tenés que esperar hasta la línea de meta y eso es algo que tiene la categoría bueno lo taimió justo marcus ericsson por edickson también lo mismo y se parecía serenía al caos porque cada vez las relargadas estaban siendo más salvajes porque el único momento en el que podías pasar autos prácticamente después una vez que se estabilizaba la fila que pasaba cuarta quinta vuelta como lo dijo pato en su momento ya prácticamente era muy difícil pasar autos que es lo que pasaba acá también en ese relanzamiento en el que pararon todos alex palo se chocó con rinus wickey rinus wickey que estaba segundo alex palo primero sale del pit hace un trompo con neumáticos fríos se lo lleva puesto alex palo lo penalizan al piloto del auto número 21 mientras que alex palo rompe el alerón tiene que volver a cambiar y queda en la vigésimo octava posición y en el relanzamiento ese terminó el steam en la décimo séptima décimo quinta posición adelantó muchos autos gran relanzamiento bueno palo tenía un muy muy buen auto que es lo que vino después ya llegamos al quinto steam donde estábamos cerca de la vuelta 150 pato empezaba a reportar problemas con la carga de combustible que al parecer cuando enchufaba la manguera no entraba todo el combustible por lo que se complicaba si era una carrera a una parada más que quedaba cuando salió la bandera amarilla de román grosjean no sabemos que siempre que hay un óvalo que por ahí un circuito román grosjean es lo más propenso al agregar una bandera amarilla como bueno lo hizo la temporada pasada como le hizo en texas en el final román grosjean lo perdió sobre el auto a la salida de la 2 le dio al muro un fuerte impacto por suerte salió bien el piloto y prácticamente teníamos ahí que se debían las estrategias no autos como pato como carpenter como teníamos prácticamente a tacu masato a cano mail o de ahí paraba canapino también aprovechaban para parar en pits porque no llegaban hasta el final estaban muy justo combustible mientras que los otros no paraban en la 156 vino el relanzamiento que relanzó muy bien ferrucci ya se perfilaba como un candidato no muy bien en aire limpio el piloto del auto número 14 de aj foy vimos que canapa se tocó con maluca bueno por suerte no pasó mayores la verdad que pasaba de todo por el fondo se tocaban alexander rossi también más atrás se tocaban fue una locura relación el fondo no sé cómo no vinieron más amarillas en ese momento y después un par de vueltas cuando se había normalizado la carrera willpower abandonaba le pegó al muro la salida de la 2 dobló la suspensión trasera pero lo que vendría después en el último steam que ya lo vamos a repasar fue realmente una locura de las 169 a las 172 paraban todos lo que eran ferrucci que venía primero marcus ericsson rossen quiz paraba new garden paraba rossi todo esto empezaban a parar y ya llegaban hasta el final y ferrucci bueno los salvaron justo porque en la parada en boxes se va un neumático descontrolado y justo el mecánico delante lo alcanza a parar para que no lo penalicen y le dieron una advertencia solamente lo que le costó un poquito más de tiempo y salió prácticamente un poquito más atrás el piloto norteamericano después en la 177 empezaban a parar el resto no paraban al pato war que paró la 179 antes paraba por ahí canan paraba también mclaughlin estos pilotos pero lo importante era pato que venía liderando en el momento dio un par de vueltas más en aire limpio el overcat como yo funcionaba muy bien y lo devolvieron a la pista en la tercera posición ya estaba ahí para pelear el mexicano y cuando en la vuelta 186 sale la amarilla rosenquist y kiru tuvieron un accidente tremendo los únicos que faltaban para el anjante rey calumailot y austin canapino que estaban por parar porque estaban girando en aire limpio lo cual le iba a dar posición en pista y quedaron atrapados en esa bandera por lo que pararon y se volvieron a meter el pelotón decimo quinto decimo sexto relanzarían pero este incidente de rosenquist que estaba en el auto número 6 de maglana que tiene un buen auto justo cuando lo pasa new garden por delante lo pierde un poquito se va ancho toca el muro en la 2 y ya se cruza y cuando se cruza bien el kirwood que lo quiere esquivar lo engancha y en ese momento kirwood se va contra el muro tumba el auto gracias a dios que estos autos tienen aeroscreen gracias a la categoría el aeroscreen un puntito más para el aeroscreen para el sistema de seguridad tremendo que tienen los indicar pero lo que fue increíble fue como el neumático de kirwood sale volando y habrá pasado 23 metros de la tribuna a 23 metros de la tribuna estuvo a dos o tres metros de ser una catástrofe en el indianapolis motor speedway ese neumático trasero izquierdo de kirwood que terminó en el estacionamiento y le pegó a un auto rompió la óptica delantera un auto que estaba en el estacionamiento fue algo realmente increíble fue un milagro lo que pasó porque ese neumático va a tres metros más hacia la derecha hubiera sido una catástrofe los dos pilotos terminaron bien en el centro de médico los los larganos seguida estaba todo bien y bueno ya empezamos a ver que se iba a venir realmente una locura pues en ese momento salió la primera bandera roja se relanza la vuelta 190 en la cual lideraba pato segundo erickson tercero new garden después rosy ferrucci y no relargaron en la 190 se tardó una vuelta más porque pato retrasó demasiado la alargada y decidieron sacar la amarilla porque iba a ser muy peligroso tan metido en la recta que relarguen lo advirtieron a pato pero largo después pato guard y tuvo un gran relanzamiento yo sé mi guarden que lo pasa a él ya marcus erickson después quedaron segundo y tercero marcus erickson y pato guard llegando a la 3 se tira por dentro para tratar de pasarlo a marcus erickson marcus erickson lo cierra le da justo incluso bastante justa la maniobra pato bajo una rueda a la tierra no llegó con el auto delante me parece es una maniobra de carrera justamente en la situación en la que estaban faltando seis vueltas nadie te regala nada en indianapolis motor speedway bueno la verdad que bueno lo que pasó en long beach como corrió como por ahí se tiró tarde pato que después se quejaban con dixon que bueno así vamos a correr le van a correr todo así pato ya tienen el nombre de cómo le van a correr que es agresivo bueno le corren de la misma manera como se corren indicar la categoría ni lo investigó para mí es una maniobra que es muy justa en la cual erickson lo cierra justito justito me parece que en esa curva en la 3 tenés que llegar con el auto por delante no como hemos visto la maniobra es por un poquito tarde no llegó con el auto delante le da justo el espacio baja un poquito la tierra pato se quejó de que lo apretó erickson erickson no sé cómo salvo porque se llegan a tocar en medio de la curva pato sale contra el muro se pega erickson salva justo atrás page no hace un trompo porque magoclin lo toca de atrás y justamente agustín canapino por querer esquivarlo hace un trompo y se pega solo después le termina pegando a pato guard una lástima para titán que había relargado muy bien veníamos décimo cuarto décimo tercero haciendo una buena carrera y ahí se terminó la carrera de los latinoamericanos tanto de pato guard como de agustín canapino que pato obviamente tenía el auto para pelear estuvo ahí se quedó muy cerquita otra vez recordemos la temporada pasada salió segundo bueno ahora terminó clasificado pato guard en la vigésimo cuarta posición agustín canapino terminó la vigésimo sexta agustín canapino ha hecho una muy buena carrera hasta el momento aprendiendo por momento batallando pasando autos en el tráfico muy bien y se había tocado en algunos momentos pero en esta fue prácticamente una víctima no se sorprende trompe dobla rápido hacia el interno trompea y lo pierde y bueno por suerte no pasó mayores salieron los dos pilotos bien esto que hizo bueno prácticamente teníamos otra bandera roja no con esta situación en la que quedaban afuera tanto pageno como pato guard como agustín canapino y vamos a tener otro lanzamiento faltando cuatro vueltas entonces decimos listo es el final se la van a jugar acá si llega a salir otra manera en amarilla termina como relargaban new garden primero segundo erickson tercero santino ferrucci después venían rosy palo y dixon que palo y dixon tras los problemas iniciales habían remontado mantante y cuando vemos el relanzamiento en plena recta cuando se da la verde a los 20 metros se da la amarilla porque atrás se pegan carpenter y petersen en plena recta se pegan los tres creo que venían de red y también en la maniobra por lo que sale otra bandera amarilla decíamos ya está la va a ganar erickson porque justo erickson los llega a superar a joseph new garden se le pone la pal ferrucci pero sacaron la bandera roja e iban a relanzar algo que nunca se dio en la historia del indianapolis motor speedway con una vuelta porque salen de los boxes y relargan enseguida ni siquiera llegaron a dar una vuelta algo que pensábamos que no iba a pasar no porque normalmente conocer una bandera amarilla tan tarde faltando dos o tres vueltas se termina bajo bandera amarilla y es algo que se quejó muchísimo marcus erickson bueno tenía el relanzamiento con una vuelta para el final sabíamos que el primero no iba a poder aguantar al de atrás porque la diferencia con estos autos es realmente increíble cuando venís a la succión quedas prácticamente quedas prácticamente relegado no no puedes hacer nada y fue un relanzamiento realmente increíble realmente increíble en el cual erickson lo timió muy bien relarga muy bien porque lo duerme a new garden en la relargada se cierra en la recta y new garden sabe que no le va a dar en la 1 entonces new garden ni siquiera se mete en la succión se abre bien para tomar bien la salida a la 1 y la 2 hacia el fin hacia la recta posterior para preparar el sorpaso hacia la recta 3 y fue algo realmente increíble como lo preparó new garden rápidamente pensó bueno me durmió la regalada no me va a dar en la 1 me la voy a jugar en la 3 lo único que podía salvar a erickson es me parece un incidente en la 1 y que salga la amarilla y de cara a la 3 si bien se cierra marcus erickson new garden lo pasan muy bien por afuera a ver queda muy bien marcus erickson preparado hace muy bien la 3 y la 4 a la recta en lugar se cierra una manera increíble que como lo tuite en su momento me parece que es algo que ya no estamos yendo al extremo incluso el año pasado y ha sido una locura muy al límite hoy casi se meten a los boxes casi meten los boxes no me sorprendería que la categoría en algún momento determine algo sobre esa línea de boxes no al final de la cara al final de la carrera porque algún día se van a meter a 370 kilómetros los boxes y pueden llegar a ser un desastre bueno se cerró new garden y justo pasaron a la meta a nada no unos 30 metros más y lo podía llegar a pasar marcus erickson y josep new garden para mí que lo he visto a josep new garden desde que ha llegado a la categoría no de que josep new garden llegó en el 2012 a la categoría indicar tras ganar la indy lights un piloto que llamó la atención de enseguida que tuvo su paso por el equipo de sarah fisher después del equipo de carpenter después del equipo de roger pen que dos veces campeón de la categoría y me parece que la consagración de josep new garden como piloto se le había escapado en algunos momentos pero realmente muestra que obviamente es uno de los mejores pilotos de la categoría y se lo merecía hacia alguien se merecía esta victoria era josep new garden le da la décimo novena victoria a roger pens que al capitán en indianápolis la verdad que es realmente increíble otra definición pens que ganas y no la máxima rivalidad de la categoría a marcus erickson se le escapó ahí como yo muy molesto esa bandera roja tardía va a ser polémica y va a traer polémica me parece pero bueno fue la decisión que tomó indicar una locura realmente estaba temblando lo último con la definición porque fue increíble me impresionó mucho como digo cómo se cerraron sobre el box pensé que se metían atrás terminó ferrucci de gran carrera que ferrucci siempre le va bien en este en indy 500 siempre termina el top 10 alex valor remontó hasta la cuarta posición rossi quinto dixon en la sexta posición takuma sato séptimo bueno chip ganasi terminó con cuatro autos dentro del top 7 tremendo no después con orden en la octava posición colton herta y rinus bkei en la décima posición y ryan hunter rey un décimo calumailo décimo segundo gran trabajo del piloto del auto número 67 de juncos racing y agustín como tuvo mala suerte con ese incidente pato se la jugó tenía el auto también para pelear ahí pero es indianápolis así son las carreras y otra edición de las 500 millas indianápolis que demuestra porque es el mejor espectáculo automovilismo del mundo no porque se lo llama el gran espectáculo del motor sport y es realmente increíble no estamos 364 días esperando esta carrera me pasa a mí eso es una carrera muy emocionante que bueno dejó la vara muy muy alta fue realmente increíble como ellos para mí es la coronación de joseph new garden como piloto de indicar tremendo no es realmente increíble las emociones que vivimos hoy en el indianápolis motor speedway gracias a esta carrera y terminaron pocos autos porque terminaron muchos autos rotos prácticamente terminó el último andretti décimo séptimo la vuelta del líder después todos una o dos o tres vueltas atrás el carpenter y terminó abandonando y terminó la décima posición o sea que terminaron sanos menos de 20 autos entro con el campeonato de la categoría que por ahí pasa un segundo plano después de las 500 millas pero quedó al ex palo sigue liderando con 207 marcus erickson con 196 new garden queda tercero con 182 pato queda con 177 dixon quinto con 155 y scott mcgofflin cierra con 147 el top 6 bueno la verdad y como digo una edición increíble en la cual me parece que se va a hablar mucho no uno de la bandera tardía de la bandera roja y otro de bueno ese movimiento hacia el pitlane creo que esas son los dos temas que más se va a hablar obviamente veremos qué dice la categoría pero es así no otra carrera que nos da emociones de una manera impresionante y una cat una carrera que siempre se espera ahora hay que esperar obviamente un año más para esta carrera vamos a estar tachando los días no y bueno todos los pilotos tienen revancha el año que viene ahora continuamos con el fin de semana que viene la carrera en detroit cierro por ahí con el resumen de indicar dejame los comentarios qué opinas de lo que sucedió en la edición 107 de las 500 millas indianápolis suscríbete al canal dejó me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós y y y y y y y